¡Buenas tardes! Aquí ChiGames y EberKill en un nuevo directo o vídeo de Elsword, el servidor español. Y bueno, tenemos aquí a Eber, que está un poco pachuchillo. Buenas tardes, chicos. Está un poco pachuchillo, pero bueno, puede asumir la responsabilidad de subir de nivel. Eso es. Bueno, si subes de nivel. Bueno, intentarlo. Intentar subir de nivel. Cada vez es más difícil subir de nivel, cada vez es más un ejercicio de paciencia. Pero bueno, seguimos ahí al pie del cañón, intentando no desfallecer. Y nada, Eber antes me dijo que no tenía ya misiones. Yo creo que tampoco. Épicas no tengo, porque la siguiente ya me la pide a nivel 46. ¿Sigue estoy en el medallón? ¿A qué lo pienso? No, no, solo no era un día. Ah, mía. Tengo misión estándar, de todas las formas. Yo también, tengo que acceder al tercer distrito. Yo en Puente de la Esperanza me lo pide, pero vamos al tercer distrito. Hacemos primero la tuya y luego la mía. Guaita seco. No, porque además, es verdad, ahora que lo pienso, esta misión te la van a ti. Porque la que tengo yo es la continuación de la tuya. Ah, vale. Entonces... Un segundo tengo que acceder a vía de Elder, no sé por qué, pero tengo que... Ah, para hacer la misión de... No, esa la puedes hacer después. Ah, sí. Sí, tienes que entregar una cosa al hermano de la herrera. Es como dan free experiencia. Sí, dan free experiencia. Da igual. Si subo yo de nivel, la haces tú, aunque sea fuera de cámara. Porque al final no hay que hacer escenarios en eso. Sí, vale, vale. Solo tienes que recolectar materiales. Ok. Así que... Mascota preparado? Sí, mi RT. Sí, ya tengo... Bien, tengo adiós cuerpo aquí al lado mía. Mi mascotilla. Y yo que tengo cuerpo a secas. Sí, tienes cuerpo. Pero yo tengo adiós cuerpo. Vale, pues... El líder... Bien. Pues entonces... Te veo corriendo por ahí. Sí, sí, sí. Como mañana. Yo te veo a ti ahora. Hola, amor. Ole ahí. I love you. Fuera de mi vista. Aquí no me puedes dar mofetadas. Se me pones en campos. Jódete. En pvps otra historia. ¡Bien! No responde. ¡Uf, menos mal! Responde, responde, responde. Menos mal, menos mal. Está vivo, está vivo. Sí, sí, sí. Me ponía... El programa no responde yo. ¡Bien! Ha llegado el momento de disfrazarme. La verdad es que no sé por qué esperé a estar dentro del escenario. Pero bueno. Da igual. Bueno, voy a ser honesto. Pero la verdad es que se me ha olvidado hacerlo antes. ¡Dios mío! ¡Soy un polvorón! ¡Soy una galleta blanca! ¡Dios mío! Yo pido el divorcio aquí, eh. No veo futuro. ¡Soy un polvorón! ¡Soy un polvorón! Mira la otra. Con el Armageddon. ¿Sabes? Pues sí. El Armageddon versión femenina. Eso es. O sea, ya sabes lo que está pensando. Podemos empezar a dudar de la masculinidad de esa lección. Efectivamente. 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 Tenemos vida libre para hacerlo. Me pregunta Zumba si puedo ir con LK. Claro que puedes ir con LK. Claro que puedes ir con LK. Vale, que te dé la gana. Si da igual. Mientras no seamos cuatro en un grupo fijo. Aquí estaréis invitados todos los que estáis viendo el streaming tanto en mi canal como en el de ahí. Así que... Va ahí con la espada a tu genio. Pero todo el rato, eh. O sea... Ahora es el otro. Ahora es el LK. Claro, claro, claro. Van los dos con la espada. Son dos hermanos. Lo que pasa es que uno se cambia el sexo. Eso es. Ah, espera. Pa que voy a caminar. Toma, he resucitido dos miembros ahí. Y... A ver que se muere. Eh... ¿Cuánta experiencia dan? 170. 170 no compensa. Si fuera una vez... Yo me acuerdo de una vez que daban... Daban... Eh... 300% que creo que es el máximo. No sé si 300 o 400. Creo que eran 300. Eh... Nos suicidamos todos los del grupo dos veces. Para coger la experiencia. Nos suicidamos a propósito y nos dio la experiencia que... Yo soy de nivel. Estaba con la... Con la ARA esta nueva. La Asura. Y... Y subir. Una barbaridad. Normal. Es que es como hacer cuatro escenarios. En un... La experiencia de cuatro escenarios, no una atacada. O sea... Si, es bastante, si. Se nota mucho. Si, la verdad es que implantaron esto y está muy bien, eh. Si. La verdad es que compensa... Compensa incluso más hacer escenarios. Si. Por la casualidad que te toque que hacer campos ya, eh. Si. Bueno, depende. Es que los... Ya te digo. Aquí sí. Porque aquí los escenarios, entrego que cabe, se hacen rápido. Pero los de... Si, los siguen los... Hay Hamel. Cuidado. Sobre todo los de Areja. Pfff. Hay... Un par de ellos que... Buf. Son casi insufribles. Venga. Vamos a... A limpiar rápido esto. Ahí está con emoción, además. Y todo incluido, eh. Si, si. No, no. Es que te ha controlado el tema de la emoción. Cuando vamos cuatro, siempre sale en esta sala. Joder. Pues yo ni me doy cuenta. A ver. Te voy a ser honesto. Con la ARA, para hacer el evento de tener la mascota permanente, tienes que hacer un escenario... No, miento con el ARA. Tienes que hacer un escenario que sea de tu nivel. Si. Y esto es en este. Me toco este. Entonces tengo completamente controlado, eh... Si, el time. El timing, si. El timing de la emoción. Eh... Justo cuando vayamos a entrar aquí, voy a tirar el beso, así que acércate a la puerta. Para qué quieres, es que me tir... Ah, para esta. Para el mana. No. No hace falta que lo gastes tú. Tú guardalo. Ya está. Ya está tirado. Ya... Ya lo tiraste. Tiré la skill de 300. Ah, vale, vale. Perfecto. Venga. Eh... Tiro yo el beso. Tú guardalo por si... Por si hay que curarse el boss. Cosa que duro. ¿Pero nos recupera solo a nosotros o a todo el equipo? A nosotros solo. Solo a... Solo a los casados. Ah, vale, vale. Cholitos. Estaría... Sería muy troll, eh, que curas a todos. Pues sí. Eh... Hostia. Dios, Dios. Que no me he visto venir. Te ha caído un puto bicho encima. ¿Quién le ha dado el silbatazo ahí? Yo. Tú, ¿para qué? Si ya estaba muerto. Yo qué sé. Estoy probando tantas cosas que no las he probado nunca. No sé ni para qué sirve. Eh... El que acabas de usar, que creo que es el cascalbel blanco, hace que la mascota te cure vida y maná. Ah, vale, vale. Te va subiendo poco a poco. O sea, te va subiendo poco a poco. Como cuando tienes poca vida y... Sí, sí, sí. Y la mascota te rescata. Sí, sí, sí. Dios mío. Tienes que ver mi ficha de personaje ahora cuando salgamos del escenario. Tío, qué bueno. Soy una galleta blanca con máscara y bigote, tío. Parezco un niga ancestral, tío. Un niga de estos de 80. Eh, fíjate, fíjate. Pincha encima mía en verde. Sí, la verdad es que lo estoy viendo y es muy gracioso, sí. Y con pistola... Cuidado, con un chisme de pistola en relación. Sí, 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 sí. Madre mía. Vale, espera que ya va a entrar Zuma. Sí, tengo que volver al tercer distrito, eh. Vale. No, sin problema. Eh, Zuma, tu nombre de personaje. Rapidez. Raudo y Veroz. El viernes salen las Amiibo. ¿De quién? De Estela. Ya está, no, no hay más. Solo hay que decir Estela. Ya está. Se acabó. Más dinero que vas a palmar. No, no. A ver, con esos 10 euros ya los tenía contados, ¿sabes? Pero... Estelita, Estelita. A ver, es mi personaje. Pa' marzo y pa' abril ya anunciaron unos cuantos más. Vi el otro día en Twitter. Sí, sí. Pero de esos no me va a comprar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me gusta ninguno? No. Joder, yo solo... Solo dije, no... Ya, ya, ya. Ya supuse que no los ibas a comprar. Yo estoy esperando a Samuscero y a Estela. Y a Estela sale ya. Lo sé. A ver, no... No... Ah, no puedo imitar al grupo. Eh, dame el líder, please. Siempre quiere el poder. No, es que si no, no puedo agregar a Zuma. Si no soy el líder. Siempre el poder. Hombre, si querías escribir tú. No, 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 no. Ahora venga, llorica. ¡No! Hostia, nos ha venido con el Armageddon también este. Lo que pasa es que me tienes vidia porque soy una galleta blanquejudo. ¿Te quiero comer? Eso ya lo haces todas las noches picadas. Con lo que te encanta mi cañón. Yo te le expropito. Yo te le expropito. A ti que poscensura para menos de 18. Sí, sí. Yo te le expropito todas las noches. Oh my god. Oh my god. Esto se está saliendo de madre ya. Sí, sí, sí. Hostia, estaba apuntando hacia el suelo el arquero. Sí, tiene pinta, sí. Hostia, las alcantarillas deben de estar fatal aquí. Joder. Tiene intención de... Hay ratas por ahí. Hay ratas. Sí, sí. Mira con el lancero y su lanza. Mi cañón es más contundente. No sé por qué me daba que te vas a decir. No sé. A ti te gusta más. ¿Sabes qué mitad estoy diciendo esto? Estoy sufriendo escalofríos. Muy desagradable. Sí, sí. Demasiado. Imagínate yo que estoy malo. Imagínate. A ti te sube la fiebre. A ti te sube la fiebre. A ti te sube la fiebre. Lo he visto grabando por vosotros, chicos, eh. Ya veis. Hay que estar en el evento del job change permanente en el NA. Yo no porque no estoy en el NA. El NA es el servidor americano. Bueno, americano barra latino. Pero bueno, siempre fue el americano. El servidor latino siempre fue como quien dice una rama del americano. Es como si aquí en el español quedaran un servidor gallego, uno vasco, uno catalán. Oye, pues estaría guapo, eh. No, me equivoqué, Skill. Resucida tres miembros del equipo. ¿Cuánta experiencia? 130. Es que no merece nada la pena, eh. Bueno, teniendo en cuenta que acabo de tirar 200 de maná a lo tonto y varias balas. ¡Oh, qué bien! Una piña. Bueno, no recupé el maná. Es que de verdad. Qué suerte. Me encanta. Eres bueno, ¿no? El karma me premia. Y yo, en consecuencia, respondo con... Con campeo. Campeo rico. Sé que a todos os gusta como un campeo yo en el club. Todo el mundo. Todo el mundo te quiere campear. Te quiere viendo campear. Bueno, que me quieran campear también, eh. Que hay cada runner que... Es digno de mención. Joder, como yo el otro día. Uso Armageddon, ¿sabes? Uso... Joder, que tryhard, macho. Tú vas muy a lo tryhard. No, yo qué sé, tío. Yo no sé qué skill sirve para cuál. Yo tirando torbellinos de esos aves gigantes. No, no. A ver. Armageddon es buenísimo en PvP. O sea... Te puede dar la partida. Pero precisamente... La gente, eh... Te digo guau guau, guau. Cállate. Espameo, espameo. Ya va de tonto. Y yo creo que ganamos por eso, eh. Si no, no ganábamos. No, en esa fui yo el que más mató, de hecho. Joder, normal. Puesto que no sabía manejar... Ya, ya no sé manejar. Con las malditas trampitas, macho. Joder. Normal. Es como hay que jugar, joder. A lo tryhard. No, a ver. En test contra test, realmente no... Que uses Armageddon no está mal visto. Sería... Estaría mal visto si fuera en uno contra uno. Ya. Ahora sí sería muy troll. Yo lo haría. Lo sé. Yo lo haría. O sea... No tengo ninguna duda, eh. Que lo harías, vamos. A ver, que creo que ha escrito Zuma algo. Y se me escapó lo que... Hombre, se me... Me ha hablado. Erótica. Dios mío. Pero ayer lo eché... Ayer hecha erótica del gremio por inactividad. Y justo hoy vuelve. No me jodas. No te quieren. No te quieren erótica. Sintió que lo eché... Sintió que lo eché del gremio. No, a ver. Es que lo eché también por el hecho de que... A ver, ahora que ya hay 100 miembros... Pues habrá que poner un poquito de orden. En el sentido de la inactividad. O sea, en condiciones normales no hubiera echado. Pero claro. Ahora hay... Hay tanta peña. En mi gremio. Podemos meterla aquí en el gremio de... De los directos. Como quien dice. El gremio de los directos. Es el gremio de los directos. Es el gremio de los directos. Están todos los suscriptores. Pues... Joder. Si es para ampliar el gremio, yo tengo recursos para ampliar el gremio. Toma for you. No, no me has cogido. No he cogido el beso. Dios mío. Pero avisa antes de lanzar el beso. Mamón. Es que quería que fuera un beso sorpresa. Joder. Ay, si. Mi pocholito. Cuanto amor. En fin, da igual. Tengo yo otro. Total, los besos se recargan. Si. Venga, ponte al lado de la puerta. Chuit. ¿Para qué? No que necesitaba más. Yo, yo si. Haber esperado... Haber esperado...